En este momento, pues, básicamente, nos hemos unido a través de la Universidad Pedagógica Nacional para conversar sobre los retos que implica para la educación y la formación doctoral la pandemia. Lo primero que todo, yo creo que es necesario reconocer las necesidades del contexto. Es necesario reflexionar críticamente al respecto de los cambios que vienen con la situación de la pandemia. Se han dado las posibilidades de poder evidenciar con mayor claridad una serie de problemáticas que ya existían, pero que en estos momentos se han exacerbado, se han profundizado. No podemos desconocer las diferencias, las desigualdades sociales, no podemos desconocer las contradicciones históricas que siempre se han dado y que ahora se recrudecen. En el ámbito educativo, la descontextualización, el eficientismo, la homogeneización, las violencias generadas por toda una serie de políticas donde no se tiene en cuenta el componente humano. Es decir, en este momento tenemos que pensar la educación no solamente con su connotación política, cultural, social, sino también humana. Uno de estos cambios tiene que ver indudablemente a pasar a una sociedad del control, no solo disciplinaria, sino del control, en el que vamos a tener mucha vigilancia tecnológica y vamos a tener también unos dispositivos de militarización alrededor de lo que eran las conquistas democráticas. Considero que es un buen momento para poder generar una reflexión profunda, es un buen momento para plantearnos retos, desafíos, es una posibilidad de repensarnos y en ese sentido la educación debe orientarse a plantear preguntas, a plantear preguntas de fondo que nos permitan ver hasta dónde hemos logrado incidir en la transformación social. Eso para los pueblos latinoamericanos y especialmente para los colombianos y estudiantes de los doctorados, la mayoría maestros o profesionales de las ciencias sociales o ciencias de la salud, tiene unas implicaciones en términos de las, dijéramos, producciones de subjetividad, pero también en términos del conocimiento. Este conocimiento que vamos a producir en los doctorados, qué tan útil es, si necesariamente va a permitir que haya no solo una crítica, sino una transformación social y una movilidad de los tesistas en el sentido del pensamiento, pero también en el sentido de los colectivos de los cuales hacen parte. Nuestras problemáticas sociales son muy intensas y con estos cambios del nuevo orden económico, del nuevo orden político y social que se avecinan por el pretexto de los efectos de la recesión producidos por el aislamiento social y el distanciamiento social, pues también va a tener que obligar a que las personas, en este caso se movilicen en términos profesionales, en términos laborales, en términos humanos, en términos existenciales. En ese sentido, mis propuestas son dos, fundamentalmente que trabajemos en el marco de un pragmatismo epistemológico y también que podamos generar una justicia cognitiva con la que seguramente también habrá una justicia social. Y de otra parte, invitarlos a que continuemos trabajando juntos, a que construyamos colectivamente, a que generemos un diálogo de saberes para poder de esta forma también fortalecer las redes académicas que conllevan un marco axiológico que en este momento considero que es muy importante. Yo diría que los doctorados en educación necesitamos plantearnos más bien unos modos de resistencia, con S y con X. Resistencia en el sentido político para sabernos ubicar en los nuevos contextos, entendiendo que hay formas de poder que nos van a enajenar en el pensamiento y van a crear unos niveles de represión muy altos. Y también reexistencia en términos de no perder la dignidad humana, ni de perder la capacidad del asombro y la capacidad de permitirnos estar juntos, permitirnos crear una cohesión más allá de las redes. Ciberculturas y resistencias en educación es uno de los campos que podríamos trabajar conjuntamente. Ciberculturas y resistencias en educación